¿Qué tal Roberto? Bueno, el inicio de partido no ha sido como el que nosotros queríamos, ellos lo hacen bien, te lanzan mucha gente contra nuestra primera línea, te apretan bien, te quitan mucho espacio para jugar, creo que también ha sido de mérito de ellos que nosotros no nos encontrásemos del todo a gusto. Y bueno, al final el peligro que han podido llegar a hacer han sido por pérdidas nuestras y cosas evitables, luego a partir del minuto 25 el equipo ha dado un paso adelante y ha transmitido toda esa energía que queremos transmitir con nuestra gente en casa y creo que también la segunda parte ha sido en líneas generales buenas, ellos tienen gente muy potente arriba y bueno, nos han exigido, pero creo que el mejor del partido creo que ha sido el portero de ellos con dos muy buenas paradas y bueno, intentar quedarnos con lo positivo y como siempre seguir puliendo las cosas que hemos hecho mal. ¿Con el empate de hoy se dice adiós a la posibilidad de la primera plaza? Bueno, no voy a ser yo el que diga adiós hasta que esté todo dicho, pero bueno, sabíamos que era un día muy importante para poder optar al ascenso directo y bueno, todo lo que nos fuera ganar sabíamos que nos iba a distanciar un poco más, pero bueno, ya muy enfocados en el mañana para preparar el siguiente partido. A la hora de ese día especial, por el homenaje a Arsena Iglesias, duele el doble precisamente, no poder darle la victoria también a este caso que fuera entrenador del deporte. Bueno, al final lo que te he dicho era un día especial por lo que ha sido su figura para el club, para el deportivismo, para los aficionados y bueno, sí, nos fastidia por partida doble y bueno, hay que seguir. Hola Robert, Adrián Cantán en el directo, Cadena Ser. En caso de que las cuentas no den para esa primera plaza, ¿cómo crees que llegaríais a ese hipotético playoff en todos los sentidos, a nivel de energía, mental, etcétera? Porque también eso influye todo, influye en esos playoff, ¿no? Preparados, preparados. No me acuerdo exactamente la jornada que era, pero nos volvimos de Badajoz en autobús de vuelta para acá a 10 del liderato. Seguimos estando con opciones de poder quedar primeros, así que este equipo tiene mucha energía, lo tiene muy claro y vamos a llegar preparados. Y ahora de nuevo otro partido fuera de casa, que es el auténtico talón de Aquiles de este equipo. Sí, no voy a decirte yo lo contrario, a los hechos me remito, tenemos que ver la trayectoria del equipo durante nuestros partidos fuera de casa, pero bueno, yo creo que también puede ser un aliciente más para dar un golpe sobre la mesa y de una vez por todas causar buena imagen y sobre todo ganar. El ambiente que hay en torno al entrenador por parte de la afición, ¿os afecta a la plantilla o vosotros estáis a lo vuestro? Bueno, nosotros sentimos la energía que nos transmiten durante el día a día y sobre todo cuando jugamos en Riazor y fuera. Yo creo que esos temas a nosotros no nos influencian, no nos perjudican. Somos un equipo que tiene las cosas bastante claras, estamos con el míster a full y lo vamos a estar hasta final de temporada. Antes con Óscar hablamos de que en la primera parte ellos con su presión provocaron muchas pérdidas. ¿Tú que estabas ahí un poquito? ¿Qué pasó? Porque el Kano mismo comentó que faltaba alguna referencia por fuera, que Kuki y Mario no terminaron de aparecer por ahí. No sé, ¿tú que estuviste dentro, cómo lo viste un poquito? Bueno, es que yo creo que la lectura que ha hecho el míster, la lectura que he hecho yo ahora es lo que ha pasado. Nos quitaban mucho espacio, lo que conlleva tener poco tiempo para situarnos, para encontrar nuestro juego interior. Como tú dices, quizás Mario y Kuki son jugadores de zonas más intermedias, no se sienten del todo cómodos dándole amplitud. Y bueno, hemos tenido que ajustarlo, pero yo creo que a partir del minuto 25 hemos encontrado a nuestros laterales, también hemos encontrado a Lucas que se ha desgastado corriendo al espacio. Y bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes, lo somos, yo creo que hacer una lectura tan rápida después del partido quiere decir que queremos mejorar y que queremos seguir insistiendo para estar lo mejor preparados posible.